muy buenas gente como están bienvenidos yo soy amigo vídeo estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a grabar el vídeo sobre el evento sublime y glorioso gran festival de ataque hito recuerden que siempre les voy a dar la información escrita y al final vamos a poner en este caso si va a ver un gameplay para que usted vea y conozca cómo funciona el evento así que vamos para allá rápidamente y no perdamos el tiempo vamos bien chicos como siempre vamos a tener lo que es la presentación oficial del juego la cual va a venir de esta forma que están viendo que es cómo jugar pues básicamente vamos a aprender cómo se juega el evento vale el nuevo evento se va a llamar sublime y glorioso gran festival de tambores de ataquito como ya está en el título vale vamos a ver la moja de presentación del evento que es esta que está aquí obviamente lo más importante del evento va a ser el tambor y obviamente las protógemas y los libros que ya saben que son súper importantísimos para subir personajes como nota importante hay que tener perdón el pase de batalla nos va a dar más experiencia con lo cual nos viene bastante bien para el pase de batalla como información general tenemos que la duración del evento va a aparecer a partir del día 13 de junio o sea estamos hablando del día lunes aproximadamente va a estar empezando a las 10 de la mañana hora méxico en el caso de los otros servidores probablemente empiece mucho antes vale esto es el servidor americano también por si las dudas vale como fue como jugar al evento pues básicamente los requisitos van a ser que tengamos el nivel 30 o superior vale vamos a acercar esto un poquito que tengamos el nivel 30 o superior haber completado la misión el plan de vida de rito esto es parte de la historia el misión al conte capítulo 2 acto 1 la dios inmutable y la utopía eterna creo que el primer capítulo nos encontramos a raiden y obviamente vamos a tener que hablar con este personaje que es parte de la de la banda creo que del ataque hito el cual se llama quien está vale quien está no va a dar la opción para el evento obviamente el evento va a contar de siete canciones como pueden ver hay 1 2 3 4 5 y me faltan dos obviamente que han de ser las siete canciones de los personajes pues obviamente en los cuales vamos a poder enfrentarnos bien esto es este evento va a ser de música así que hay que tener manos para poder hacer la música va a ser un poquito diferente a lo que ya hemos tenido anteriormente con lo cual vamos a poder modificar las teclas que queremos usar por si tenemos manos así horribles como la mía que no podemos usarlas bien vale el evento como ya dije va a contar de siete canciones y va a tener tres niveles de dificultades como normalmente viene normal difícil y experto recuerden que las primeras dos probablemente para obtener todo y la difícil es para tener algún dinero extra por si queremos obtenerlo y pues no tenemos manos pues ya saben como siempre en el canal pueden pasar y trataré de darles alguna ayuda si no lo puedo hacer en este vídeo para que usted se guíe como pueden ver ahí están las canciones la duración durante el evento vamos a poder verlo de esta manera como pueden ver van a ser varias teclas en forma de una especie de luna con lo cual pues bueno van a ser diferentes notas y teclas que vamos a poder apretar va a haber casos en donde vamos a usar el ritmo mantener pulsado hasta que llegue la letra o la burbuja a donde está la letra y obviamente cuando llegue a soltarla obviamente esta es una nota de constancia con lo cual hay que mantener presión al botón constantemente hasta que llegue como ya dije a la luna vamos a poder tener un menú donde vamos a poder configurar calibrar en este caso la opción de los de los hábitos táctiles vamos a poder calibrar la longitud de la tecla de la o sea tecla básicamente vamos a poder configurar todo para que nos ajuste la mente de la mejor manera para que aquellos que tenemos dedos así de engarrotados así como yo pues bueno podamos hacerlo lo mejor posible sin perder ningún valor bien aparte de eso chicos vamos a poder editar notas esto es súper importantísimo para aquellas personas que pues quieran enfrentarse o dar desafíos por ejemplo hacia mí que quieren hacer algún desafío de nota y quieren mandármelo y quieran ver cómo sufro porque yo tengo los dedos así todo un hueco bueno pues para poder hacerlo van a poder crear hasta dos notas según el parche van a poder crear hasta dos notas las cuales van a poder guardar en base a las originales o en el caso de eso en el modo normal y en el modo difícil o experto edición avanzada van a poder editarlo prácticamente como si fuera un editor de música o un editor de vídeo o lo cual está bastante bien para aquellas personas que les gusta y van a poder salir probablemente muchos vídeos interesantes de estas notas así que chicos les dejo bastante para que ustedes practiquen en este claro vale esto ya lo dejaré para personas que realmente les guste en este juego yo por lo pronto voy a pasar pero sí que a lo mejor vamos a tener un vídeo al canal donde esté comprobando como hicieron las notas ustedes mis manos engarrotadas y se rían un poquito de mí vale vale ya estudiaba que lo pueden grabar y también nos van a dar un código en la creación se olvidaba nos van a dar un código en las composiciones que hagamos como ya dije van a ser dos los cuales vamos a poder compartir con nuestros amigos como pueden ver aquí está sharing code donde comparten su música para que nosotros podamos bajarla y pues obviamente darnos el enfrentamiento a hacer competencias de música a ver quién lo hace mejor recompensa del evento lo súper más importante como ya dije va a venir las proto gemas de lo más importante en este caso también el tamborcito realmente los tambores la guitarrita y el arpa no lo hemos usado mucho al menos yo no pero he visto vídeos donde gente pues realmente ha creado música han creado muchas músicas no han creado sino han usado muchas músicas como por ejemplo entre otros con la naruto etcétera pero en la última ocasión creo que fue con una lira no fue la lira fue la guitarrita mi joya puso un código bueno no un código sino que las canciones deben ser de edición propia no puedo usar de otras canciones porque pues no pueden demandar etcétera 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 así que bueno chicos esto es toda la parte escrita del vídeo voy a agregar nada más aquí en este vídeo el multijuador un vídeo del gameplay y ya pues bueno ustedes podrán disfrutar y ver que realmente lo que se hace y voy a explicar un poquito más allá vale vamos por ella bien como pueden ver aquí chicos están hablando obviamente este de live stream aquí están hablando de obviamente las canciones que ya pueden ver aquí en pantalla que la que no se veía por ejemplo era de como se llama este muchacho hay de toma como pueden ver ahí vamos a empezar a tocar así se va a ver el modo de juego así se va a jugar el ritmo como pueden ver ahí está sencillito y probablemente también aquí van a mostrar si no me recuerdo miren está el ritmo como va bastante rápido o sea que tengan mucho cuidado aquellos que son de ritmo los que obviamente tienen manos muy fugaces pues obviamente no van a tener problemas pero aquellos que como yo que tienen problemas con las manos pueden tocarse a que tengan algunos problemas en este evento así que esperemos que no tengamos tanto problema y que se pueda sacar de manera correcta todos los o todos los todas las recompensas así que chicos bueno espero que esto les haya servido y creo que por aquí voy a ir dejando nada más vamos a esperar que termine el videito para que se termine de ver todo lo que tenga que ver de este evento y pues bueno traeremos más adelante otro pero bueno por esta parte vamos a esperar que termine y a ver que más o más nos van a mostrar y creo que también nos van a mostrar lo de compartir si no mal recuerdo ahí nos muestra el evento vamos a seguir caminando ya no quiero ver esto por último pues nos muestran las recompensas que como ya sabemos y pues bueno eso es lo que hay ahí van a poder calibrar esto es súper importantísimo el que la calibración para las notas para que obviamente ustedes no pues no se pierdan en esa parte ahí puedan calibrar exactamente al toque de cada uno de ustedes y que pues bueno el objeto puesto que en la como debe de ser vale eso lo pueden calibrar esto va obviamente darnos ventaja por ejemplo nosotros que tenemos a nosotros incluye los que tenemos la mano muy dura para llevar un ritmo muy controlado pues bueno esto nos ayudará que no se nos pase tan rápido la vida y que lo hagamos lo más perfecto posible y nos dé una ventaja para obtener todo lo que tengan que ofrecer en el evento y bueno ahí están las canciones van a ver diferente la dificultad como pueden ver ahí pues básicamente escogemos el tipo de dificultad y pues básicamente eso sería casi todo lo del evento o todo lo que tenga que salir del evento así que bueno chicos yo me voy despidiendo desde aquí porque precisamente aquí va a terminar ya este vídeo vamos a dar muchas gracias por haber venido aquí gracias por haber estado en este vídeo espero les haya gustado y les haya servido y nos veríamos hasta la próxima yo soy Bill me despido nos vemos cuídense saluden a su princesa y si les ha gustado el vídeo les ha ayudado suscribanse comenten compartan y nos vemos la próxima